Desde el pasado fin de semana, el Parque Museo La Venta inició con diversas actividades y talleres culturales dirigidas a todas las familias. Anunció la subdirectora Silvia Mercedes Pedrero López, quien invitó a todos a acudir a disfrutar de la naturaleza. La funcionaria estatal recordó que este recinto está abierto de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a domingo, pero precisando que todos los lunes la entrada al parque es gratis para todos quienes deseen acudir. El parque está abierto de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los lunes tenemos gratuidad para todas las personas que quieran venir también el lunes, pueden aprovechar este día, tenemos gratuidad. Bueno, pero los costos igual para estudiantes es de 16 pesos, Inapam tenemos 16 pesos también, la entrada general es de 53 pesos y el extranjero el boleto cuesta 60 pesos. Así que bueno, está la puerta abierta a partir de este fin de semana que ya empezamos con los eventos, pues vamos a tener eventos todos los fines de semana. Les invito a que estén pendientes de las redes sociales de Cultura Tabasco para que puedan ver todas las actividades que vamos a realizar. Y bueno, invitadísimos para que vengan y nos acompañen. Con información de Víctor Arias, Noticias TVT.